Hoy es miércoles 25 de turno de E3, viene el comercial Didier Ospina. Hoy vienen suficientes jugadores para jugar dos partidos. Ya jugaron como el primer tiempo y ahora van a entrar otros nuevos jugadores. A veces suele pasar esto en la recoche del Barbie Ortiz, que hay demasiados jugadores, entonces tienen que sacar dos tiempos. Normalmente se hace uno. Esta es la recocha del Barbie Ortiz, el 25 de turno de E3. Se reinicia pues como un segundo tiempo, pero hay bastantes jugadores y hay algunos que no jugaron el primer tiempo. El litro llama para iniciar. Antes de que comience a llover, tienen que empezar este partido. Hoy es miércoles 25 de turno, esta es la recocha del Barbie Ortiz. Don Hernando, que tiene 80 años, no vino hoy. Don Pedro con 78, son los más veteranos. Esta es la recocha del Barbie Ortiz, la mejor recocha de veteranos de Siloé es esta. Cuéntala al litro de los jugadores. A ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a aumentar los aportes primero. 3, 6, 9, 10, 11 y 12. Por este caballo llegando 12. Vamos a ver los verdes. 3, 6, 9, 10 y 11. 12 y 11. Y el...